Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial sobre cómo crear tu primer programa en Java. ¿De acuerdo? Para empezar a programar en Java necesitamos básicamente descargarnos el key de desarrollo de Java, que nos lo proporciona Java Standard Edition y que incluye la herramienta necesaria para empezar a crear programas en Java. ¿De acuerdo? Nos vamos al buscador y ponemos descargar Java key de desarrollo 6. ¿De acuerdo? JDK 6. Y nos metemos en la página de Oracle, que básicamente se dedica a dar soporte a Java en cuanto a documentación y ayudas que necesitemos. ¿De acuerdo? Pues nos vamos a Java Standard Edition 6, que es el que yo me voy a instalar. Y nos lo descargamos. Aceptamos la licencia y simplemente, según el sistema operativo que estamos usando, pues nos descargamos uno u otro. Yo estoy usando una máquina virtual con Windows XP, ¿de acuerdo? Así que me he bajado este. Ya lo tengo descargado para ahorrarnos el paso de esperar que se baje y tal. Y una vez que nos hemos descargado el key de desarrollo y lo hemos instalado, es muy sencillo, solamente son pasos de siguiente y siguiente, pues tenemos que editar las variables de entorno. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es irnos a la ruta de donde se nos ha instalado nuestro key de desarrollo Java, ¿vale? En C2. En mi caso, archivo de programa, Java, y aquí nos aparece instalado el key de desarrollo 6 de Java, el JDK 6. Así, nos vamos adentro y una vez dentro nos metemos en BIM y vemos que esta ruta de aquí es donde se mete nuestro sistema para ejecutar el key de desarrollo de Java, ¿vale? Así que simplemente cogemos esta ruta, la copiamos y vamos a editar las variables de entorno. Para ello nos vamos a panel de control, sistema y opciones avanzadas. Le damos a editar las variables de entorno y nos vamos a fijar en la ruta path, que la tenemos aquí. Básicamente la ruta que usa Windows a la hora de ejecutar un programa y saber a dónde irse. Y pulsamos en modificar. Mucho cuidado a la hora de borrar esto de aquí. Importante. Porque para añadir simplemente tenemos que poner punto y coma. Y ya pues control V y pego la ruta de mi key de Java, ¿vale? O sea, se ha añadido a la ruta que teníamos ya antes. Entonces, pues pulsamos en aceptar, aceptamos otra vez y una vez más aceptamos, ¿de acuerdo? Ya tenemos instalado todo lo necesario para empezar a programar, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer ahora es crearnos nuestra primera aplicación en Java. Para ello podemos usar cualquier tipo de editor de texto, cualquiera que os venga bien. O sea, no te pa' plus plus o yo en este caso voy a usar el blog de notas, que es mucho más sencillo, y un editor de texto plano, ¿vale? Pues a la hora de escribir una clase en Java se empieza siempre con un class y el nombre de tu programa, ¿vale? Entonces, dentro de esta clase, que están separadas por unas llaves, nos metemos y ponemos el public static void main, que se encargará de lanzar a su vez lo que tenga dentro. En este caso va a lanzar un texto que se llama mi primer programa en Java. Pero vamos, yo aquí puedo poner lo que quiera. Hola, este es mi primer programa en Java. ¿De acuerdo? Y le damos a guardar, ¿cómo? Importante, a la hora de guardar, fijaros que os va a salir un .txt. Esto tenemos que guardarlo en .java, ¿de acuerdo? Nada de .txt. Así que ponemos .java Y guardamos. Lo reemplazamos, ya que es la extensión que... En la que Java trabaja, ¿de acuerdo? Pues... Una vez hecho esto, vamos a usar la máquina... La Java Virtual Machine, ¿de acuerdo? Que ya venía con el kit de desarrollo que hemos instalado. Así pues... Para ello nos vamos a la consola de nuestro sistema Windows. CMD. Una vez dentro de la consola, nos vamos a situar en el directorio donde hemos guardado nuestro... Fichero.java Fichero.java Para ello nos vamos a acceder, en mi caso, a escritorio. Y ahora... Lo primero que tenemos que hacer es generar los bytecodes. Los bytecodes... Se generan tras hacer un java de nuestro primer programa. Digamos que al guardar nuestro primer programa .java no es directamente ejecutable, ¿de acuerdo? Así que lo que tenemos que hacer es compilarlo con la Java Virtual Machine, que es lo que estamos usando ahora en nuestra consola de comandos. Para realizar la compilación, tenemos que introducir java y el nombre de nuestra clase en java y la extensión .java. Pulsamos Enter y se nos habrá compilado nuestro .java. Una vez compilado, ya simplemente se han generado los bytecodes, así que podemos ejecutarlo. Para ejecutarlo ponemos java, no java, ojo, y mi primer programa. Simplemente no hay que poner .java ni nada. Java mi primer programa. Y aquí, como he dicho antes, muestra el mensaje de texto que le hemos escrito aquí. Hola, este es mi primer programa en Java. Y nada más, esto ha sido un tutorial muy basiquito para tener las primeras nociones de Java. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!